Así quedó registrado en video el momento en que dos sujetos robaron sin mayor dificultad y en menos de dos minutos los rines de una camioneta que estaba estacionada. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia metropolitana en Zahualcóyotl, Estado de México. En el video se aprecia como uno de los bandidos está cubriendo a su compañero para que no los atrapen, mientras que el otro rápidamente trata de quitar una de las llantas a la camioneta. Al ver que un coche se acerca, el primero alerta a su cómplice y este suspende por un instante su trabajo, pero en cuanto pasa el auto, vuelve enseguida. Las autoridades ya se encuentran en la búsqueda de estos delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!